¿Qué es la desclasificación? Porque el periodista René Hernández, que además de ser periodista es profesor universitario, hombre muy respetado, él fue el primer jefe de prensa del expresidente Guillermo Andara Galimani, René Hernández le hizo una entrevista al expresidente Ernesto Pérez Valladares, la cual ha recibido elogios por su profesionalismo y por el contenido, por supuesto. Entonces, ante esa circunstancia, ayer el señor Burgas nos decía, oye, vamos a invitar al presidente Valladares porque no lo habíamos escrito que escuchar al protagonista, en este caso el ex jefe de Estado. Por esa razón y motivo, y ha aceptado la invitación el expresidente Ernesto Pérez Valladares para estar con nosotros esta mañana aquí en Infoanálisis porque... Desclasificando. Desclasificando porque, a ver, conforme a lo que se maneja, gente que sabe lo que dice y dice lo que sabe, el candidato natural para las elecciones de 1984, todo parecía indicar que era Ernesto Pérez Valladares. Sin embargo, ocurrieron cosas en ese camino empedrado, empedrado, que tuvo que enfrentar el presidente Valladares. Dije de más algo, presidente, o fue así, empedrado el camino que le vino después. Bueno, yo creo que fueron circunstancias muy especiales y visto en retrospectiva, le doy gracias a Dios que no me tocó o que no pude. Porque a veces pareciera ser que los enemigos te hacen favores y los amigos no, ¿no? Yo creo que mis adversarios de ese momento que hicieron hacerme un mal o me trataron de tirar al desvío. Y verdaderamente, la experiencia ha sido que fue muy positivo para mí no haber sido candidato en 1984. Bueno, el camino es el camino. Yo después de esa experiencia, por supuesto, me replagué, estuve dedicado a mis cosas particulares. Nunca participé en ningún mecanismo de gobierno de ese momento, hasta el 89 cuando vino la invasión y en el 90 que empezamos a reconstruir el partido. Pero sí, en efecto, fueron momentos duros. Incluso, no se lo dije a René porque no llegamos a tocar el tema, pero en esos momentos y producto de ese incidente en lo que se llamaba el Nuevo Panamá, que ahora es el Roberto Durán, donde era la celebración del Congreso del Partido, yo a raíz de eso después recibí la visita de un amigo, que yo nombre me reservo, para decirme que decía su jefe, el señor Noriega, que me acordara que yo tenía tres hijas menor de edad. Eso, por supuesto, para mí fue la luz roja, ¿no? Y evidentemente llamé a mi esposa, a mis padres, a mi hermano, y les dije, vámonos, porque esto se puede poner feo y me van a tomar represalias con lo que más me duele, que son mi familia. Así que sí, en efecto, me fui. Estuve fuera del país hasta un poquito antes de las elecciones que vine para cumplir con el deber ciudadano de votar. Una pregunta para poner la situación en contexto. En 1981 había muerto el general Omar Torrijos. Él se había replegado del cargo de jefe de gobierno que la Constitución del 72 limitaba hasta el año 78, pero mantuvo el cargo de comandante de la Guardia Nacional. Se habían firmado los tratados Torrijos-Cárter y ya se había usado el mecanismo que la Constitución establecía en el año 78 para elegir un presidente indirectamente a través de la Asamblea de los 505. Angueta Torriera pensó que era de verdad, pero no fue así. Entonces, lo que yo quiero poner en contexto es que había un plan o no de Omar Torrijos para volver al modelo de gobierno civil y acuartelar al poder militar, si ese plan era así, y si Ernesto Pérez Valladares estaba comprometido con ese proyecto y Manuel Antonio Noriega no, o era un tema no de proyectos, sino de individualidades. Fíjate Milton, que yo te aclaro que lo primero que tenemos que tener en mi concepto, claro, es que Torrijos tenía muy separado el tema militar del tema civil político. Él con sus militares, por ejemplo, yo en mi vida participé en una reunión. Es decir, él tenía muy sectorizado, compartamentalizado, y nosotros hablábamos, por supuesto, de todos los temas políticos con él, pero no con el Estado Mayor. Yo no sé qué hablaría con su Estado Mayor. Luego te voy a decir que en su compromiso no formal con el presidente Carter, había un entendimiento, vamos a llamarlo, de ir paulatinamente regresando a una normalidad democrática tradicional, ¿sí? Y por eso se dan ciertas acciones en el interín, en el 78 para adelante, hasta su muerte, que son hasta podemos decir experimentales. Porque, ¿te acuerdas que se sacó primero un grupo de representantes de corregimiento para que se integrara a una asamblea que se denominó legislativa? Se eligieron dos diputados o dos legisladores por provincia. Si nosotros estábamos probando, ¿qué modelo sería mejor para no caer en los errores del pasado? Y había un compromiso formal de él y una voluntad clara de un retorno gradual a una democracia participativa y honesta. Una pregunta. Hay una anécdota de que cuando Carlos Andrés Pérez, Daniel Oduber y López Miquelsen se reunían con él en forma informal y le decían a Torrijos, tú eres un dictador. Él contestaba, confeso y converso. Ya no quiero ser dictador. ¿Esa es la anécdota cierta? Sí, sí es cierto. Pero te voy a decir algo más, porque eso que deja la idea de que a lo mejor le tenía interés de algún otro puesto político como presidente. Yo personalmente le pregunté, oiga, ¿y usted por qué no corre ahora en el 84 que hay elecciones? Y él me volteó a ver con esa cara que ponía muy especial y me decía, ¿tú quieres ser presidente? Yo digo, algún día, claro, por supuesto, todos los políticos aspiramos a... Me dice, entonces no me vuelvas a decir eso, porque si yo corro, eso significa que para ser presidente pasarías primero por la comandancia de la Guardia. O sea, él estaba claro en lo que estaba haciendo, ¿no? Él tenía sus conceptos perfectamente claros. Y además, una vivencia que tuvimos varios con él, es que él decidió, con ese repliegue, también quería jubilarse del todo. Y su propósito era jubilarse él y todo su Estado Mayor. Cuando nos dijo eso, como muy selecto, todo el mundo se quedó, tú sabes, porque no era fácil. Y su respuesta fue, bueno, mira, yo saqué a los gorilas de la jaula y yo mismo tengo que meterlos de vuelta. Esa era su forma de expresarse con nosotros. Con ellos seguía otro. Bueno, presidente, usted dentro de las anécdotas que le contó al diario Letra de Panamá, usted mencionó que se reunió con el ex líder de un sector de la política de los Estados Unidos, Jesse Helms, un hombre duro, un hombre fundamentalista en sus ideas. Y que usted le dijo, pues, en la Florida, recuerdo que usted le mencionó algo con relación a sus aspiraciones, y dice que le dijo a usted, Manuel Antonio Noriega es nuestro hombre. Así es, Guillermo. No solamente, te voy a contar más, porque después que dije eso, un amigo mutuo, no estoy autorizado así, su nombre me contó otra parte de esa historia. Ahora verás. En efecto, como había tanto ruido en la red, por decirlo de alguna manera, de que los Estados Unidos querían X candidato y no Y candidato, yo conseguí una cita con este señor, con este senador, que era un senador de extrema derecha, pero era un líder, de verdad, en el Senado, fue uno de los que se opuso y peleó en contra de los tratados Torres y Oscar, en fin. Y me aproveché que estaba en una, él tenía una presentación en la Florida y fui a hablar con él. Me recibió, después de la presentación, y le empecé a contar que nosotros estábamos en un proceso democratizador, que íbamos pidiendo una ruta hacia una democracia completa, que una de las expresiones es, por supuesto, que los partidos postulen libremente y que había muchos rumores encabezados por el general Noriega de que él estaba postulando a fulano de tal por interés de los Estados Unidos. Y el senador, es un tipo muy alto, más alto que yo, me volvió a ver y me dice, Noriega, that's our boy in Panama. Ese es nuestro niño en Panamá. Fue un libro después, presidente. Después se llamó un libro Our Man in Panama. Exacto. Para no te recuerdas, ¿no? Ok. Pero ese libro es de Graham Greene y es sobre otro tema, ¿no? Sí. No, pero si tú lo dices. Yo conté esa anécdota y me llamó un amigo y me dice, tú sabes que eso es totalmente cierto porque yo tengo un compadre que era miembro de la CIA y yo fui a hablar con él a Washington y le empecé a hablar del general Noriega y del peligro que este hombre era para el país y todo lo demás. Y el tipo me dijo, un momento, el general Noriega es nuestro hombre. Si usted está haciendo algo en contra de él, yo tendré que informarle. Dice mi amigo, dejé de hablar con mi compadre para hablar con el agente. Ahora, presidente, con la muerte de Hugo Espadafora, el senador Helm se vuelve en el principal enemigo de Noriega. Crítico. Crítico. Crítico feroz. Yo creo que ahí fue una separación de agua, ¿no? Porque sí, el programa caminaba, iba con la presidencia de Niki Barleta, iba un poco a poco caminando hacia una democratización y eso fue un total desastre, no solamente para, por supuesto, para Espadafora y su familia, pero para todo el proceso democratizador del país. Y así fue. Ok, vamos a... Para que la pregunta sea completa, porque tenemos, nos quedan nada más dos minutos. No sé si quiere hacer un comentario, quiere la pregunta, porque... No, 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 voy a hacer una pregunta. Sí, entonces lo vamos a hacer después del corte comercial. Para que usted pueda hacer su pregunta bien y la respuesta que esperamos nosotros el expresidente Ernesto Pérez Valladares, que nos está acompañando esta mañana aquí en Infoanálisis, desclasificando una etapa que él en su momento denominó que en 1980 era la década perdida. Dijo el presidente Valladares, no, presidente, fue así, ¿no? Lo sigo sosteniendo, fue la década perdida. Y dijo una cosa muy interesante, estoy citando lo que dice. Dice, ellos los militares había G1, G2, G3, G4, G5 y el GPRD. Interesante esa expresión. Bueno, a regreso, más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, en Infoanálisis hoy tenemos la participación de la presidencia del expresidente Ernesto Pérez Valladares. Está platicando con nosotros qué ocurrió en el año 1984, antes y después también, el de Rubén Muras. Bueno, doctor Pérez Valladares, ¿por qué ahora? Y no antes. Bueno, la coyuntura es porque estoy escribiendo mi libro. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Cómo se va a llamar, presidente? ¿Cómo se va a llamar el libro? Ahora te mando la copia de lo que está escribiendo. Del borrador. Espera, doctor. Listo. Bueno, René, yo no sé, René, de dónde sacó la idea de hacerme la entrevista, pero me hizo unas preguntas por WhatsApp. Él le dijo, René, mejor hablemos por Zoom, porque esta pregunta por WhatsApp uno se la pasa. Entonces hicimos una conversación realmente más que lo que estamos haciendo ahora, más que una entrevista. Y ahí salió toda esta entrevista que él, como un gran profesional, pudo ponerle la forma que puso. También ella, que le hemos invitado, presidente, le hemos invitado porque la entrevista, repito, fue muy bien estructurada por René y muy buena respuesta. Por eso hicimos nosotros ampliar con el respeto que se merece, que se merece, ¿no? Bueno, Rubén, ¿quieres decir algo más? Bueno, no, Ernesto, la pregunta clásica era, ¿por qué ahora? Ya has dado la respuesta. Pero es importante que se sepa, y yo concuerdo contigo, que Torrijos tenía bien claro dónde ubicaban los militares. Y prueba atrás, el primer militar que él ubica es Alfulo Arauz, cuando él descabeza a la compañía Fuerza y Luz y crea el IRRE. Entonces... El Intel, el Intel. El Intel. Gracias. Y se convierte en el Intel. ¿Por qué pone un militar ahí en ese momento? Porque había dado un paso de gigante. Había nacionalizado una empresa norteamericana y quiso poner a un militar para que le diera tranquilidad al sector laboral, que tenía todos los privilegios que tenían los empleados de la Fuerza. Y entonces, la excepción después fue Rubén Darío Paredes. Yo creo que es importante que se diga que aquí la famosa dictadura militar fue manejada por civiles, Milton. Tú que fuiste un opositor, debes saber que... No, yo lo reconozco. Las demás dictaduras militares en América Latina, todos los ministros eran coroneles y generales, ¿no? Oye, vamos a comenzar con el Presidente Valladares. Yo creo que el invitado es él y vamos a... Solamente una breve. Un oyente inteligente, Eduardo Leyuen, me corrige y me dice que Our Man in Panama es de John Dinges. Exacto. Y yo agrego que tiene razón. Our Man in Havana es de Graham Greene, de quien... Hay una gran diferencia, señor Mourke. Así que ahí me equivoqué y nuestros oyentes inteligentes nos corrigen. Oye, Presidente Valladares, hay otra cosa que quisiera preguntarle a usted, porque usted considera, y lo digo en base a su personalidad, su temple, yo diría que vale la pena especular un poquito, porque lo más probable que usted hubiera podido correr la misma suerte que el expresidente Nicolás Arnito Barleta. Es el hombre, y lo voy a decir, de George Schultz, que eso no quepa a la menor duda. Fue George Schultz el que le dice o le sugiera a Noriega que fuese Nicolás Arnito Barleta, un hombre con muchos méritos. Estaba en el Banco Mundial. Y se presidente del Banco Mundial. Se presidente. Entonces yo creo que la señal fue muy clara, pero usted cree, Presidente, con su estilo de manejarse en política, si usted hubiera ocurrido, es más suerte que Nicolás Arnito Barleta. ¿Cree usted? Estaba especulando. Yo creo que Niki salió bien. Yo creo que mi suerte hubiera sido peor. ¿Cómo va a ser, Niki? Yo creo que Niki supo manejar un momento muy difícil, haciéndose a un lado de una forma muy caballerosa. Y inteligente también, ¿no? Y muy inteligente. Yo no sé si yo hubiera tenido esa capacidad en un enfrentamiento con los militares, porque no solamente eran Noriega, era todo el Estado Mayor, más todo aquel estamento que se generó, que él dependió mucho de ellos, el grupo de no sé qué, que eran mayores y capitanes, ¿te acuerdas? Así que no sé. Consejo Estratégico Militar, el CERN. Ese mismo, qué buena memoria, ese mismo. Y verdaderamente ellos fueron los mayores custables de la cantidad de errores que se transmitieron. La pregunta que me viene. Presidente Valladares, a ver, hechos puntuales, ¿no? Era, en su momento, hay que trasladarse a la década esta, al inicio de los noventas. Milton estaba en ese momento, era diputado de la República, fue parte del eje de la democracia cristiana. Así que tengo un ejemplo vivo aquí en el programa. Y creo que es importante preguntarle a usted. Desde mi perspectiva, era impensado, en esa época, que después del duro camión que le cayó encima al gobierno militar y al PRD, el PRD se levantara de su ceniza y ganara unas elecciones, eran las que eran después de las de Guillermo Andara Galimani. Y no únicamente eso, sino que Andara Galimani les entregó el poder al PRD, que eran sus enemigos, sus adversarios históricos. Eso, desde su perspectiva, sin hacerlo muy yoísta, ¿usted a qué considera que se debió ese tipo de reacción de la gente de darle a ustedes la oportunidad de volver al poder con todavía la invasión fresca, presidente Valdés? ¿Qué cree usted que hizo? Hubo varias cosas que nos ayudaron muchísimo, Guillermo. Uno es que mucha gente, que eran torrijistas, que habían participado con Torrijos, que habían estado de acuerdo con lo que nosotros denominábamos el proceso, quería demostrar que lo que había pasado posterior a la muerte del general Torrijos no era lo que nosotros estábamos haciendo. Yo creo que eso incentivó mucha participación de gente muy humilde, pero que habían participado y habían tenido una opción de ascenso económico y social con las modificaciones estructurales que hizo el general Torrijos. Eso yo creo que nos ayudó mucho. Y luego nosotros pudimos diseñar, nosotros me refiero al Comité Ejecutivo Nacional de ese momento que lo liderizaba el presidente general González, Fito Duque, mi persona, Pachi y Michel. ¿Dónde es? Pachi y Francisco de Sánchez. Nosotros definimos un objetivo y el objetivo era unificar el partido sobre la base de lograr y presionar para que se diera cumplimiento a los tratados Torrijos-Cárdenas. Eso nos permitió obviar esas luchas que se dan de que esta era de Noriega, que esta era de Paredes, que esta era de Fulano, que esta era de Encontresutano, porque teníamos un objetivo en común. Esos dos elementos, pienso yo, que nos permitió, en primer lugar, entrar a democratizar el partido para que dejara de ser el GPRD que yo había descrito y empezar a ser el partido que Torrijos había ideado. Y yo creo que, bueno, tuvimos mucha suerte. Obviamente, tuvimos la fortaleza de poderlo hacer, de unirnos y de participar con mucha ansia de rectificación de lo que había hecho el régimen de Noriega. Presidente, ¿significa que cuando ya se entrega el canal el PRD se quedó sin proyecto? Yo, esa es una de mis críticas. Casualmente, Milton, una de mis críticas políticas al partido es que no ha sabido definir otro objetivo que pueda unir nuestras fuerzas. Y hemos caído, yo sé que le hacen por eso, yo sé que preguntan por eso, hemos caído a ser un partido tradicional politiquero. Sí, en efecto, sí. Pero ustedes no están muy lejos tampoco, así que bueno, otro tema. No, yo estoy haciendo una pregunta a nivel de curiosidad intelectual porque el PRD que se ha visto después del 99 no es el equipo de gente con experiencia, con una visión de país, sino es un partido bastante parecido a todos los demás. no tiene una diferencia porque no tiene un proyecto. Aquí hay un PRD en la mesa, aquí hay un proyecto. Aquí hay un PRD en la mesa, Rubén. Ahora, definitivamente, doctor Ferre Valladares, es muy fácil criticar al PRD y no a todos los partidos. Yo creo que lo que está en duda ahora mismo es el sistema de partidos políticos, doctor Ferre Valladares. ¿Qué aconsejaría usted como expresidente y como un hombre que trató de ser un político distinto en Panamá? Rubén, yo creo que los partidos políticos son fundamentales para cualquier democracia moderna. Yo creo que no hay otra forma de organización que no sean partidos políticos. Bueno, llámalo movimiento, llámalo como tú quieras, pero son organizaciones participativas en una democracia, son esos partidos políticos. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por atacar lo que ha degenerado a los partidos políticos, que es el clientelismo. Yo creo que nosotros tenemos que crear instituciones que eviten el clientelismo. Si tú no puedes cambiar la sociedad, porque es muy difícil hacerlo en cinco años, tú tienes que buscar la forma de alejar el voto del cliente, del clientelismo. Tienes que buscar la manera de que el representante de corregimiento pueda correr de una manera diferente. Tú tienes que buscar la manera de que esos circuitos electorales no se conviertan en feudos clientelares de los diputados. Y esa era una de las propuestas nuestras, que nosotros hicieramos una reingeniería del país para regresarle cierto nivel de decisión y de poder en la solución de los problemas particulares de las comunidades al representante y hagamos del diputado lo que debe ser un creador de leyes nacionales y no un representantote que tienen a los representantes de corregimiento como sus empleados para poder solucionar sus clientes. Yo creo que eso es una de las grandes debilidades del sistema, no solamente del PRD, o sea, de todo el sistema democrático panameño. Presidente, Rubén ha criticado desde hace varios años que el PRD y al final casi todos los partidos políticos quedaron en manos solo de los diputados. En lugar de que los diputados fueran una parte del proyecto político y tuvieran una responsabilidad particular, el partido se traslada a ser una entidad en función del grupo de diputados que lo controla. Eso, en el periodo justo anterior todos los presidentes de partidos políticos eran diputados y los secretarios generales también en los casos que eran importantes. Entonces, ¿hasta dónde el partido ha dejado de ser un ente de intermediación de una población con el poder público y se ha convertido en una estructura electoral para los diputados o los aspirantes a diputados? Bueno, eso es una descripción de lo que estamos viviendo, Milton. O sea, eso es así. El diputado, los diputados son los que dominan el partido. Los partidos políticos, todos. Todos. De manera que, por eso yo planteo que tenemos que reformar cómo se elige al diputado. ¿Cómo sería eso, pero este equipo al presidente? Mi perspectiva sería que hiciéramos una elección, a ver, yo pienso que podrían ser provinciales, ¿ok? Yo pienso que podría haber también un cuerpo de diputados nacionales, pero ambos casos serían mucho menor. y pienso que debieran ser electos por listas internas de partido. ¿Por qué eso? Porque eso remueve al diputado de la necesidad de estar yendo a las comunidades a buscar votos. Eso déjaselo al representante de corregimiento, que es que tiene la responsabilidad de solucionar la escuela, el puente, la electricidad, la falta de agua. Eso es el representante de corregimiento. Y al diputado lo sacas de allí, lo metes en una lista partidaria y se vota igual como se escojan los miembros del PACO. Hay que remover al diputado de esa vorágine clientelar que se ha creado en el país a partir de las elecciones particularmente del 2009. El populismo ha sido, es un tumor que ningún gobierno se ha atrevido a remover. Presidente, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo y yo tenía la esperanza de que pudiéramos haberlo abordado con una nueva constitución. Pero parece ser que eso ha quedado, bueno, tú sabes lo que hicieron los diputados, agarraron aquella cosa y la enmarañaron al punto que no hubo opción más que dejarlo de lado. Presidente, se ha estado hablando y ahora, repito, la estrella de Panamá es de ayer y de hoy, de la conveniencia de pasar a tener un sistema parlamentario o diría yo las opciones del semiparlamentarismo o semipresidencialismo que tienen Francia y Perú, por ejemplo, como opciones intermedias en un sentido de que, o simplemente reconociendo el hecho de que todos los países desarrollados, excepto Estados Unidos, son sistemas parlamentarios y todos nuestros países que tienen desarrollo medio y que están como empantanados somos presidencialistas. ¿Usted qué opina del sistema presidencialista habiéndolo ejercido con total poder? Yo creo que nuestra formación histórica ha sido presidencialista. Suponer un cambio cultural de ese grado me parece muy ambicioso, honestamente te lo digo. Y no estoy seguro de que yo quisiera ver los diputados manejando el ejecutivo, que eso es un sistema que no me explico, eso sería ya como que no hay ningún balance. Creo, y corto aquí Guillermo, creo que hay que restarle poder al ejecutivo, eso sí. Ok, controles, controles, contrapeso y peso y contrapeso es lo que usted está hablando, ¿no? Exactamente. Bueno, un corte comercial, lo que hacen en realidad este programa son nuestros anunciantes, así que son las 8.15. Al revés, estamos escuchando con el doctor Ernesto Pérez Badérez, tiene más. Ernesto Pérez Badérez, expresidente de la República, está con nosotros aquí en Infoanálisis. Presidente, vamos a volver a la desclasificación. Usted aclaró algo que en su momento, en su debido momento, se usó como una herramienta política y es que se decía que el entonces candidato Rubén Blades por Rubén Blades era un instrumento que estaba utilizando el PRD para dividir a la oposición. Ustedes mienten eso, explíqueme un poco acerca de ese desmentido, acerca del rol de Rubén Blades como candidato. Eso es totalmente falso. Yo te puedo decir que ni yo, ni mi grupo íntimo político tuvimos ninguna conversación, jamás con Rubén Blades. Rubén decidió hacer su partido que se llamó Papá de Boró, poner su candidatura y tuvo un gran apoyo popular, uno tiene que ver las cosas como fueron. Incluso, en algunos momentos, se veía a Rubén Blades muy cerca de la candidatura nuestra. Así es. Siempre estuvo pensándose que podía ser el número dos. No sé qué pasó al final que se desplomó verdaderamente y quedó de segunda la señora Moscoso, que es la presidenta. Presidente, permiso, aquí hay un oyente inteligente, Jaime, por hacer preguntas, dice, ¿restar poder al Ejecutivo para colocarlo dónde? ¿En el Legislativo? ¿Restar poder al Ejecutivo con un Legislativo diferente al que él está pensando? Eso es lo clave, eso es lo clave, que no puede ser la asamblea que los representan totes, sino una asamblea de diputados provinciales y nacionales que representen un proyecto nacional. Ahora, doctor Pérez Bayárez, a veces los PRD nos convertimos y yo, como miembro fundador del PRD, me convierto en muy crítico, ácido de mi propio partido, pero, escuchándolo a usted a profundidad, yo, llego a la conclusión de que lo que está en peligro es el sistema del partido político del Panamá. ¿Usted concluye en eso? Yo concluyo diciéndote, Rubén, que si nosotros no tenemos objetivos claros para este país, nosotros, los partidos en general, propuestas de solución de problemas claramente a que el pueblo pueda entenderla, está en poder peligro, sí, por supuesto que está en peligro todo este sistema multipartidista y, ¿cuál es el peligro? Hombre, el peligro es que te salga un enviado de Dios, tú sabes, uno de estos que, mesías, un mesiánico y acabemos un sistema parecido a lo que está sufriendo, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos. Claro. Ese es el peligro. Presidente, otra pregunta en la línea de Rubén Blas es que en algunas ocasiones yo he notado que la clase política panameña, no toda, parte de ella, no es muy, no practica el hecho de reconocer virtudes de sus adversarios en su momento. Usted, además de aclarar lo de Rubén Blas, usted hace algo, un comentario acerca de, creo que René le habrá preguntado porque se refiere al expresidente Guillermo Andara Galimani que se despoja de su visa de los Estados Unidos frente a lo que él denominó injusticia de ese país contra usted. ¿Usted lo reconoce? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo la tomó usted presidente ese gesto de solidaridad hacia la... Pero acuérdese, Guillermo, que eso fue posterior a la presidencia misma. Sí, no, sí, lo que estoy hablando es, por eso dije, después... Él fue una persona que investigó perfectamente bien todas las circunstancias que se vieron. Consideró que era un insulto, no solamente a mi persona y a los expresidentes, sino también al país. En consecuencia, hizo ese gesto verdaderamente de un hombre convencido, un hombre honesto, diciendo, hey, eso es una injusticia y aquí tienen ustedes mientras no rectifiquen. Ahora, aquí un oyente nos rescata y nos dice, escuchando lo que usted plantea, que no solo el PRD se quedó sin proyecto, es que el país se ha quedado sin proyecto. ¿Usted concluye en eso también? No, yo no creo. Yo creo que el proyecto está claramente delineado en lograr una educación de calidad y en lograr la superación de las clases más necesitadas. Eso es claro. Sí tenemos proyectos, lo que no lo vemos es articulado en propuestas políticas claras. Además, Panamá puede ser un país de primer mundo, ha estado cerca de llegar allá si hacemos lo que hay que hacer eficientemente y honestamente. Presidente, una pregunta de desclasificación. Usted ha reconocido en esa entrevista el importante papel que jugó el presidente Guillermo Endara y en retrospectiva lo considera the man of the hour, el hombre para las circunstancias. El momento del hombre, sí. pero algo que no se recuerda siempre es que en la mañana después de las elecciones donde usted fue proclamado presidente de la República, a las ocho, ocho y media de la mañana usted se presenta en la casa del doctor Ricardo Arias Calderón. ¿Por qué y para qué? Porque Ricardo Arias Calderón en mi concepto era el representante de la oposición. En ese momento se iba a formar oposición. Era el hombre que honestamente luchó en las calles, es el que yo tengo en la perspectiva histórica, de haber luchado en las calles desde que tengo memoria por lograr un sistema democrático. Entonces lo hice como un reconocimiento y además para asegurarle que nuestra propuesta no era perseguir a nadie. Y fue a decirle quiero pedirte tu anuencia para que sepas que voy a nombrar, que voy a proponer a un procurador miembro de tu partido. Eso la verdad lo asombró mucho, pero yo sí lo había pensado porque yo creo sinceramente que en la administración pública tú tienes que poner, tienes que tener balances. José Antonio Sosa que fue procurador, pueden preguntarle, jamás recibió ni una llamada mía ni de ningún ministro de México. de mi gabinete para pedirle absolutamente nada. Presidente, ¿por qué sabe qué? Debe haber balances. Lo que pasa a usted, hemos hablado que aquí el problema, no, uno de los problemas es que cuando se llega al poder se tiene mentalidad de señor feudal. Son feudos, se toman, se toman el pecado y ese parte del problema. Entonces, no compartir el poder con gente capacitada que hay en otros sectores, no únicamente en el sector político sino también en el sector privado. Hay cosas que hay que enmendar, a mi juicio, pero la pregunta que le voy a formular que usted hablaba del doctor Arias Calderón y de la democracia cristiana, con el permiso de Milton. A ver, yo me pregunto si habrán aprendido la lección los señores diputados actuales, los actuales diputados que con su actuar han sido muy cuestionados por la ciudadanía, incluso han agrietado mucho, agrietado mucho la imagen de esa institución. Yo recuerdo la democracia cristiana llegó con 28 diputados, 28 legisladores a la asamblea y el año siguiente, las siguientes elecciones logró solamente uno, esa debacle. ¿Usted no cree que si continúa esta política, semipolítica, subpolítica, manejándose como lo manejan los diputados, podría causarle al PRD? En aquel momento, y usted lo sabe, la democracia que tiene un partido tal vez el más fuerte de Panamá, tal vez, ¿ok? puede en algún momento repetirse esa vergonzosa historia al presidente de Vallares. Yo pienso, Guillermo, que, bueno, no tenemos una bolita de cristal para... No, estoy hablando en cuanto a los errores, ¿cómo puede un pueblo castigar a un sector político? Lo estoy hablando, eso me lo decía. Yo pienso que es posible, claro que sí, es posible, y ese es un gran riesgo que tiene tanto el PRD como otros partidos. Sí, los partidos. Llegar a ser castigados por el voto popular porque no cumplieron o porque no están de acuerdo con la actuación de los diputados en la Asamblea. Sí, eso puede pasar. ¿Sabes que después de la caída de Napoleón se restaura a los borbones en Francia con Luis XVIII y un señor muy hábil que se llamaba Tallerán que había sido ministro de Relaciones Exteriores tanto de la Revolución como de Napoleón como de Luis XVIII al igual que Fouché permanecieron en los tres tipos de gobierno? Al ver la conducta de los nobles franceses en la restauración dijo una frase que se aplica en cualquier momento de circunstancia como esta. Dijo sobre los nobles no aprendieron nada ni olvidaron nada y ese es un peligro que se tiene cuando se regresa al poder y no se aprende las lecciones de por qué se perdió el poder. Milton pero hay una frase no puedo decir que Fouché ni Tallerán ni Maquiavelo no me atrevo allá pero porque Ritter es muy dado a corregir cosas imprecisas no sé si usted sabe una frase que dice que a veces los políticos actúan de una manera tan irracional que se dedican a vender soga para que ellos mismos después sean colgados o sea está refiriéndose a las intrudencias que a veces cometen los políticos y creo que se puede llegar a un acto presidente de primero la ignominiosa actitud de algunos diputados ignominiosa por una parte y por la otra pueden desbordar la ira popular que es la parte que a mí me preocupa no sé si usted ve eso en el riso la frase más parecida a esa la dijo Lenín y Lenín dijo los capitalistas nos venderán la soga con la que lo vamos a buscar Lenín gracias 2010 mira hay que ver vamos a ver un momentito en los pies en los zapatos de un diputado el diputado ¿qué quiere? ganar la próxima elección ¿qué le exige a su gente para ganar la próxima elección? lo que llaman solución ¿qué son soluciones? bueno es darle lo que necesite darle un empleo darle la oficina darle los bloques los bloques darle lo que sea es decir es el obramiento de IVEC entonces uno puede solamente culpar al diputado por su acusión una suciedad es por eso que yo insisto en que tenemos si no podemos cambiar rápidamente la sociedad por una gran falta de educación y de cultura carecemos entonces tenemos que buscar la forma de aislar el acto de elección del diputado de ese clientel y por eso propongo estas listas internas de elección y un sistema diferente al que tenemos tenemos tres minutos señor Murgas bueno doctor Pérez Bajares ojalá y su memoria sean una lección de vida para el país y para los políticos panaméricos porque usted no necesita decir que hizo cuando fue presidente de la república porque el país ya sabe las obras que hizo y lo que no hizo lo importante es la lección que usted le puede dejar a la futura generación y ese es el mejor aporte que le puede hacer usted a la nación panamérica me parece muy bien eso doctor Bajares para cerrar no quiero perderme lo siguiente en este momento y entro nuevamente a ese terreno resbaloso de la especulación usted como hubiera manejado esta crisis si hubiera sido presidente de la pandemia desde su perspectiva rapidito que hubiera hecho usted al respecto no hay un referente histórico no hay libros no hay libros no hay en consecuencia no sabíamos qué hacer empezamos por hacer lo que la ciencia mandaba aislamiento encerrado yo creo que todo el mundo ha ido aprendiendo sobre el camino y el gobierno no le ha hecho otra cosa más que aprender sobre los errores que se cometieron aquí y en otro lado yo creo que no se puede hacer más oye la apertura escalonada de la economía de la economía muy maltratada yo sí creo yo sí creo que vamos a ver en este momento el mantener el aislamiento y el encerramiento no ha probado ser no ha evitado el contagio en consecuencia tenemos que insistir en la responsabilidad individual de cada cual lavado de manos mascarilla aislamiento y abrir la economía porque la gente necesita trabajar para comer entonces creo que debemos empezar por ese lado y tener el programa que sigue haciendo el gobierno nacional de trazabilidad me parece que es excelente que es importante y que debemos seguirlo haciendo hasta que tengamos o una cura o una vacuna que no sea una pandemia económica nada más que se quede la parte sanitaria de lo que usted está diciendo ya tenemos la pandemia económica Guillermo tenemos que palearla un poco para permitir que vuelva a tomar aire la economía nacional presidente Ernesto Pérez una vez más nuestro sentido agradecimiento por regalarnos su tiempo esta mañana encantado aquí para estar en Infoanálisis usted nos ha acompañado cada vez que lo llamamos quiero reconocerlo cada vez que lo hemos llamado para invitarlo usted es un hombre que ha tenido la cortesía de atender nuestra invitación no nos vamos a quedar ahí presidente porque gran cosa nos vamos a volver a invitar muchos muy buenos aportes presidente ha sido muy malo el equipo de Infoanálisis un buen Darío Murgas Milton Enríquez Guillermo Antonio nos vamos gracias y nos vemos